Lo que sucedió fue que el día de ayer se realizó la formalización de la investigación, el juzgado de primer turno de Canelones, por homicidio culposo, culpable de la persona que conducía el vehículo que vistió a quien finalmente falleciera en el lugar, el funcionario policial. Lo que exige la ley es que exista evidencia objetiva de la comisión de un ilícito, de un delito, y además la presunta responsabilidad de la persona que en este caso resultó formalizada. El hecho de que él conducía el vehículo que finalmente se desvió de la vía y atropelló a quien venía trotando no es un hecho controvertido, él mismo lo reconoce, realmente era el conductor del vehículo, perdió el dominio y también tenemos obviamente una persona fallecida en el lugar. Entonces estaban dados los elementos iniciales para solicitar la formalización de la investigación. Esto es el inicio del proceso en forma formal en donde se le comunica al imputado los hechos por los cuales lo está investigando la Fiscalía y esto es por un homicidio culpable. Las evidencias con las que contábamos, bueno, además de la autopsia, por supuesto, el relevamiento científico de la vía, de tránsito, la pericia mecánica que da cuenta de que el vehículo no falló. Entonces un poco entendemos que existían las evidencias para proceder a esa formalización máxima cuando el peatón venía justamente trotando. O sea, no se trata de un accidente entre dos vehículos en donde se puede generar la duda de quién pudo haber sido responsable y se necesitan ahondar en la investigación. Si bien hay pericias pendientes, entendimos que primariamente estaban dados todos los elementos para iniciar el proceso respecto del mismo y solicitar la formalización de la investigación. Quedan pendientes algunas evidencias, algunas diligencias más por parte de Policía Científica, por parte del Gabinete de Accidentología Vial, un poco para ver si se puede determinar la responsabilidad y si existió algún distractor celular o cualquier otro que hubiese captado la atención del conductor y, bueno, que hubiese incidido en lo que fue el fatal desenlace. Él dice que, bueno, eso fue un efecto que lo sorprendió de alguna manera y que perdió el dominio del vehículo y no lo pudo recuperar. De hecho, el vehículo ingresa en la franja verde que hay al costado de la ruta, unos cuantos metros, hace un trompo y queda sobre un alambrado. O sea que, evidentemente, hay una pérdida del dominio del mismo, ¿no? Venía con un hijo así menor de edad. De todas las evidencias que hasta el momento tenemos, surge como que el conductor sería el mayor de edad.